Como actriz muy querida, nos sorprende que Galilea Montijo tenga millones de fanáticos con sus películas y lleve una vida con la que muchos sueñan. Entonces, si desea conocer los ingresos, la casa, el automóvil, el estilo de vida de lujo y el valor neto de Galilea Montijo, mire hasta el final de este vídeo. Así es la vida de lujo de Galilea Montijo en 2022. Marta Galilea Montijo Torres, mejor conocida por su nombre artístico Galilea Montijo, es una conductora de televisión, presentadora y actriz mexicana. Ha participado como actriz en varios programas de televisión en México y es conductora de Hoy y de varios programas de variedades y reality, uno de los más recientes pequeños gigantes. Apareció en la portada de la revista masculina H-Men. En 1991, año en que comenzó el exitoso concurso infantil TVO, conducido por Gaby Rufo y Liza Echeverría, Galilea ha declarado en reiteradas ocasiones que siempre ha querido ser TVEita en el programa. En 1993 inició su carrera artística al ganar el concurso de belleza La Chica TV. En 2001 fue la conductora del programa Vida TV, junto a Héctor Sandarty y Lili Brillanti. Valor neto. Galilea Montijo es una de las actrices ricas y famosas. Según nuestro análisis Wikipedia Forbes Business Insider, el patrimonio neto de Galilea Montijo ronda los 53 millones de dólares este año. Vida personal. Como actriz ha actuado en varias telenovelas pero su primer y único papel importante fue en 2006 cuando el productor Emilio La Rosa produjo la telenovela La Verdad Oculta, donde compartió el papel protagónico con Alejandra Barros, Gabriel Soto y Eduardo Yáñez. El 6 de agosto de 2011 contrajo matrimonio en el puerto de Acapulco, Guerrero, con el empresario, político y deportista guerrerense Fernando Reina Iglesias. El acto civil estuvo presidido por el juez y alcalde de la ciudad Manuel Añorbe Baños. Uno el 23 de marzo de 2012 Galilea dio a luz a un niño llamado Mateo. Su primera aparición como presentadora fue en el canal de Cable Ritmoson Latino, de donde pasó a participar en el programa Fantástico Amor con Héctor Sandarti y luego hoy con Angélica Vale y Alfredo Adame. En 2005 volvió a los reality shows, esta vez en Bailando por un sueño. Su pareja de baile era Miguel Ángel, un chico de Monterrey que soñaba con volver a ver a su hermana. Galilea tuvo un accidente y tuvo que ir a bailar en silla de ruedas, y después de muchas nominaciones finalmente fueron eliminados del programa. Galilea no dejó que esto fuera un obstáculo y ayudó a Miguel Ángel a realizar su sueño. En 2006 Galilea volvió a presentar La Hora de la Papa con Arad de la Torre y Jaqueline García. Al año siguiente, 2007, apareció en Buscando a Timbiriche, la nueva banda. En 2008 presentó el programa Cuánto Quieres Perder. En 2009 se unió a Hazme Reir y Serás Millonario como el equipo de Roxana Castellanos y Juan Frese quedando tercero tras quedar eliminado antes de la final. Conduce el programa matutino de televisión hoy junto a Andrea Legarreta y Raúl Araiza. Lideró el concurso de nuevos talentos de Televisa, Pequeños Gigantes 2011 y repitió en temporadas posteriores en 2012, 2018, 2019 y 2020. Es conductora de Vaporti en Univision y Televisa en Estados Unidos, así como del programa Me Pongo de Pie. En 2013 protagonizó la serie Cásate conmigo, mi amor junto a Arad de la Torre y Alfonso Dosal. Casa y coche. La lujosa casa de la actriz Galilea Montijo es una mansión en Cartagena. El baño es una parte pública de la casa, un dormitorio con capacidad para dos personas, una suite con vestidor e incluso una terraza. De lo que se trata este apartamento es de pura resiliencia. Es lograr que crezca con la vida de sus habitantes, adaptándose a cada momento y necesidad. La idea surgió de Estudio Brava, quien transformó una clásica casa de varios departamentos de los años 70 en Cartagena en un hogar donde quieres vivir. Hay para gusto y con estilo. Ellos mismos lo cuentan. Encontramos tipografías vintage de los años 70 donde prima la cantidad de estancia sobre su calidad. La reforma que comenzó con un presupuesto ajustado concentró la inversión en la franja central de 45 metros cuadrados, realizando el proyecto a través de los pisos de ladrillo cocido a leña existentes, un sistema de puertas giratorias reconfigurables en los dormitorios y una caja rosa pálido que aborda el esquema de almacenamiento. La cocina y el baño están ubicados en la zona más oscura de la casa. Esta antena compacta las zonas de almacenamiento y húmedas en la zona central, liberando espacios con luz natural durante el día y zonas de descanso y reduciendo al mínimo la superficie dedicada a la circulación. La acción en el espacio restante se ha limitado a alisar las paredes, reparar los pisos de baldosas de terrazo existentes y ajustar y reutilizar los sistemas de instalación. Llama la atención el concepto de lo que el estudio llama tel hombre común al público, en lo que se ha hecho con el baño. Entonces, el baño ha pasado de ser una parte privada a una parte pública de la casa. La caja de color rosa pálido contiene el programa de baño de la casa en la parte posterior. El proyecto es una reflexión sobre el modo de vida contemporáneo. La casa, pensada para dos empleados remotos, cuestiona la relación entre el espacio de trabajo de la vivienda y el resto de estancias de la casa. Sus usuarios que pasan horas en la sala office lo hacen desde la zona más privilegiada de la casa. Coche El superdeportivo de lujo de la actriz Galilea Montijo es el Mercedes GLC 2023. Con esta segunda generación, el GLC da un paso adelante en todos los aspectos, incluidos los avances tecnológicos que adopta del nuevo Mercedes Clase C, que también comparte la mayor parte del motor. Tantas características y características de estilo exterior. Comenzando por el diseño exterior, el Mercedes GLC 2023 luce una parrilla sobredimensionada, faros LED digitales a cada lado y un paragolpes fuerte con molduras cromadas o grandes tomas de aire, según la decoración seleccionada. Desde la forma, el nuevo GLC muestra superficies limpias, líneas de ventana prominentes y pasos de rueda grandes. Y en la parte trasera tenemos un alerón en el techo, un gran portón trasero, luces traseras LED extendidas y paragolpes y paragolpes con detalles cromados o en negro brillante. También hay diferentes diseños de neumáticos de 18 a 20 pulgadas. El interior del Mercedes GLC 2023 es muy similar al del Clase C de nueva generación. Tenemos la opción de un volante deportivo de tres radios ubicado frente al grupo de instrumentos digitales flotantes de 12,3 pulgadas y una pantalla táctil central rectangular vertical más grande de 11,9 pulgadas para el sistema de información MBUX Entretenimiento. Arriba hay tres ventilaciones en la parte superior del salpicadero y abajo hay compartimentos de almacenamiento y reposadazos con un segundo compartimento. Gracias por ver este vídeo, no olvides suscribirte al canal, muchas gracias y nos vemos de nuevo. Gracias por ver este vídeo, no olvides suscribirte al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!